Hola, hola, un saludo para todos los fans de la cocina de Don Omar, su amiga Lady Tacos de Canasta. ¡Tacos los de canasta, los tacos! ¿Qué onda mis amigos y amigas? Me fui a probar los tacos de canasta más famosos del momento con Lady Tacos de Canasta. ¡Taco los tacos de canasta, tacos! Nacida en Villa de Etla, Oaxaca, Lady Tacos de Canasta es el nombre que se conoce a Marben, una mushe mexicana cocinera, vendedora de tacos de canasta. Se dio a conocer en las redes sociales en la Marcha del Orgullo de 2016 en la Ciudad de México por la forma singular de vender sus productos. ¡Tacos los de canasta, los tacos! Mushe son personas nacidas con cuerpos masculinos pero que no se identifican como hombres. Asumen roles femeninos en su vida familiar e íntima y se visten como mujeres pero tampoco se consideran como tales. Los zapotecas consideraban a los mushes como el tercer género, no como hombres ni como mujeres. Voy a probar los exquisitos tacos que mi querida Lady Tacos me preparó el día de hoy. Vamos a ver qué nos dio. Los de los perros, esas que te gustan. ¿De qué tienes? Papa, frijol, chicharrón y arroz. ¿Papa, frijol? Ah, ok. Oye, ¿y la salsa tú la preparas? Claro, tradicional o guacamole con habanero. Ah, ok. Que la te guste. Oye, ¿puedes mandar un saludo para tus fans de La Cocina de Onomar? La Cocina de Onomar. Así es, en YouTube. Hola, hola, un saludo para todos los fans de La Cocina de Onomar, su amiga Lady Tacos de Canasta. Tacos de Canasta, los tacos. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que te llegan ahí tus amigos. Tacos de Canasta en todas las redes sociales. Ok, nos vemos, buena suerte y hasta luego. Bye. Pues vean, aquí están los tacos que nuestra amiga Lady Tacos de Canasta nos dio ahorita. Y como ella dijo, pues este es de papa. Vean, aquí está la papa. Y tenemos por acá también el de frijol. Que también se ve... Mmm... Ay, huele muy sabroso también el de frijol. Y el de acá, el de chicharrón. Que también se ve bien rico. No se ve nada tampoco muy grasoso. Y el de molito con adobo. No, este también es molito con adobo. Pues vamos ahora sí que a ver qué tal están los tacos de Lady Tacos de Canasta. Vean, pues ahora sí que no están chiquitos. Están bastante grandecitos los tacos de Lady Tacos de Canasta. Yo voy a probar este de por acá, de este adobo. Lo voy a probar así solo. A ver, vamos a ver. Realmente muy bueno. Bueno, yo le voy a poner una salsita que aquí tengo. Vamos a probarlo con la salsita. Ay, 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 vamos a ver. Realmente están muy buenos tus tacos, eh. Lady Tacos, realmente. Claro, muy sabroso. Yo le puse esta salsita que no es de ella. Porque a mí se me olvidó pedirle salsa. Pero bueno, está. Están ricos. Realmente yo sí se los recomiendo, mis amigos, eh. Apoyen a Lady Tacos de Canasta. Y, pues aquí están los tacos que ella vende. Que están ya muy famosos por todos lados, eh. Muy ricos. Voy a probar ahora este. Que es el de... A ver, este es papa. Quedamos que era papa. Frijol. Y el de chicharrón. A mí me encanta siempre el de chicharrón. Es uno de mis tacos de canasta favoritos. Vean, les digo, están de buen tamaño. Miren, mi mano está... Ahora sí que están de tortilla grande, ¿no? Como en otros lados que, pues sí. Luego le ponen una tortillita chiquita. Y no vale tanto la pena. Pero bueno, estos realmente se me hacen una tortilla, pues normal. No sé si sea de la tortilla normal. Pero bueno, sí están bastante grandecitos los tacos. Y tienen buen sabor, eh. Están muy ricos. Vamos a probar estos que les digo que es de chicharrón. Pues bueno, este de chicharrón estuvo muy rico. Está realmente sabroso. No están grasosos como en otros lados que le aprietas así y se cae toda la grasa. Estos no, están bastante sabrosos los tacos de chicharrón de Lady Tacos. Y bueno, ahora vamos por el de... El de papa. Que se ve también que está sabroso. No sé si le voy a poner un poco de la salsa que tengo aquí. Ay, ay, ay. Ahora vamos a darle a los de papa. Tan buenos los de papa también. Ahora sí que han pasado la prueba todos. Me falta probar, ¿cuál? El de frijol. Este que es de frijol. Vamos a darle la prueba así solito. Este de frijol. Que huele... Mmm. También huele muy rico. Mmm. Mmm. Super recomendable. Este frijol quedó, queda muy sabroso. Ahora sí que vamos a volver a visitarla para que nos comparta la receta. Pero bueno, ya saben que ella los hace. Y estos tacos de Lady Tacos de canasta. Están muy sabrosos. Ahora sí que han pasado la prueba. Yo aquí les voy a poner este que es el que me quedó del adobo. Que también está muy rico. Me gustaron mucho. Pues... Pasaron la prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!